Esperándonos, muy gentilmente, a Rodrigo Calderón Astete, a quien lo saludo de mi parte e inmediatamente le doy la palabra a Santiago para que charlemos un poquito de toda esta cuestión de Chile. Rodrigo, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, hola, nos escucho bien, muy bien. ¿Se habla bien? Sí, 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 perfecto. Bueno, vamos a presentarlo debidamente a Rodrigo, bueno, aclaro a los oyentes que llegamos a Rodrigo a través de Alejandro Medici, profesor titular de Derecho Político en la Facultad de Ciencia Jurídica y Social en la Universidad Nacional de La Plata y también profesor en la Universidad de La Pampa, que ha compartido coloquios, paneles y hasta estudios en algún momento con nuestro entrevistado de hoy. Nuestro entrevistado de hoy es chileno, estudió en la Universidad de Concepción, la carrera de Abogacía, que es su título de grado, después es doctor en Derechos Humanos y ha estudiado en Sevilla y mucho, un currículum mucho más largo, pero para no excedernos, nos limitamos a eso. Es especialista en Derecho Crítico, como también lo es Alejandro Medici, que fue el contacto con él, que es algo muy interesante, tiene que ver con la línea de Enrique Dussel y otros prestigiosos pensadores, y eso daría el pie también para una charla posterior. Pero hoy vamos a hablar del tema de Chile. ¿Por qué el tema de Chile hoy? Bueno, una, porque siempre nos interesó Chile, desde los orígenes de nuestras nacionalidades, por la hermandad que hubo entre San Martín y O'Higgins, por el vínculo entre San Martín, Montiagudo y O'Higgins, y sobre todo para nosotros los militantes más veteranos, el gobierno de Allende del 70 al 73, que en 10 días más se cumplen 49 años de su derrocamiento. Bueno, hubo una serie de revueltas durante el gobierno de Piñera, que desembocaron en el llamado a una convención constituyente, y después, entre otras cosas, a la elección de convencionales constituyentes, y, por último, el domingo se aprobará o rechazará el texto constitucional preparado por esa convención constituyente que se reunió desde el año pasado hasta este año. Y tiene numerosas particularidades, y esa constitución reemplazaría a la constitución vigente de 1980, una constitución ilegítima, surgiría de un gobierno dictatorial y no democrático. Bueno, quisiéramos hablar, en principio, que nos resuma rápidamente, qué es la constitución de 1980 que ahora se reemplazaría, y después adentrarnos en el proyecto de la nueva constitución. Bueno, gracias Santiago, gracias por la invitación. A ver, brevemente yo tendría que decir que la constitución del 80 es la constitución que, después de siete años del golpe militar, vino a constituir el régimen jurídico que dio sustento a dos cosas. A una cultura política autoritaria, que después se abre a democracia formal, pero que sigue teniendo durante mucho, mucho tiempo, muchas raíces autoritarias, senadores designados que distorsionaban la voluntad popular, un tribunal constitucional que puede, en algunos casos y para alguna materia, incluso llegar a derogar, vía presentaciones a él, leyes aprobadas por la mayoría del Parlamento, un sistema presidencial muy centralizado, de muy poca participación popular, en que casi no hay, en realidad algo se han ido modificando por los años, pero no había participación popular, no hay órganos de votación indirecta, no hay legislación con iniciativa popular, a nivel de las municipalidades, de las comunas, no hay participación mayor que consultiva. Entonces consagraba una cultura política autoritaria, que se mantuvo durante mucho tiempo y que sirvió de base para un hiperpresidencialismo muy marcado. Y por un lado consagraba un régimen económico, el neoliberalismo, que también ustedes han sufrido tanto, pero consagrado acá constitucionalmente. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, con impedimento absoluto de que el Estado pueda constituir empresas, que el Estado pueda gastar más allá de lo que se conoce como regla fiscal, o lo que se conoce como el Estado subsidiario, es decir, el Estado no interviene, si es que hay alguna posibilidad de que sean empresas privadas, que hagan todas las cuestiones. Eso implica que muchas de las subcontrataciones, incluso las labores del Estado, son hechas por privados, con primacía de los privados, donde no existe derecho a la educación, no existe derecho al medio ambiente, no existe derecho a la salud, sino reemplazado por el derecho a elegir un sistema público o privado, pero con mucha legislación favorable a los privados. Y esta constitución, de alguna manera, es parte de un sistema político que, en las movilizaciones del año 2019, termina por reventar, porque ya no es posible encontrar más soluciones a cosas sociales a partir del marco constitucional. En mi impresión, más allá de que, claro, no es un poder judicial revolucionario en absoluto, pero durante los últimos 10 años probablemente hemos vivido la Corte Suprema más progresista de los últimos tiempos, de los últimos medio siglos en Chile. Y, por más que esa Corte Suprema, en materia de laborales, en materia de medio ambiente, intenta forzar el marco jurídico, tiene límites porque esa constitución no va para más, y la gente se da cuenta y sale a las caídas. Y de ahí nace este proyecto de constitución que se va a votar el domingo, su aprobación o su rechazo, y que lo que está en juego, de alguna forma, es la continuidad o el término del régimen pinochetista, en su forma, de alguna manera modificada, pero en su raíz sigue siendo el mismo. Y eso es lo que se juega, si vamos a entrar a un nuevo ciclo constitucional y político, o si vamos a mantenernos dentro de la regla autoritaria y la derecha está desatada, con fake news, con mentiras descaradas, con violencia, con hechos políticos, intentando que la nueva constitución no se apruebe, porque significa, más allá de lo que dice de su letra o su ley, significa apertura a derechos y a participación popular que hasta ahora no ha existido constitucionalmente en Chile. Una de las particularidades que tuvo este proceso constituyente es que hubo una suerte de tres decisiones por votación, en octubre de 2020 a redactar una nueva constitución, se decidió, en 2021 se eligió la convención constituyente, y ahora este 4 de septiembre, por un requisito, se aprueba o rechaza. Eso es muy democrático, pero después los límites estarían en que las leyes que en consecuencia se distan, es decir, de la constitución, tienen que ser aprobadas por un congreso donde hay mucha paridad, y donde el peso de los medios o los poderes fácticos, como se dice, grande, y va a ser difícil que esa constitución, por más que se apruebe el domingo, se viabilice y se expanda, y que fueron parte de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Sí, claro, porque lo que ocurre es que vamos a cambiar de alguna manera solo el marco dentro del cual está la fotografía, ¿no? Y luego hay que empezar a restaurar la fotografía, lo que no es fácil. Ustedes, en Latinoamérica, todos los países sabemos primero lo que ha costado salir de las dictaduras como proceso cultural, político, a largo plazo. Las raíces culturales que quedan y jurídicas, ¿no? Y luego porque efectivamente hay que comenzar un amplio proceso de modificación legal. Primero, si se aprueba para construir un orden que en Chile no ha existido nunca. Primero con regiones autónomas, que equivaldrían de alguna manera a las provincias de ustedes, ¿no? O a lo que existe en otros países. Con mecanismos de cámaras regionales, con participación popular, posibilidad de mecanismo de aplicación de ley. Una fuerte carga de derechos. De hecho, Chile hasta ahora no tenía una fuerte carga de derechos descrita en la Constitución y todo eso va a requerir de legislación nueva. Y esa legislación nueva en un Parlamento que además está muy repartido, el gobierno actual no tiene mayoría, pero además tampoco la derecha tiene una mayoría, un bloque sólido. Todo da la particularidad en Chile que hoy el Parlamento está fragmentado en varios grupos sin que existan los dos o tres proyectos claros que históricamente existieron en Chile. Hay varios grupos con dificultad de ponerse de acuerdo, incluso entre los más cercanos. Y esto incluye a la derecha. Y lo segundo porque además va a significar derogar una cantidad de legislación que tiene que ver con la Constitución del 80, con el excesivo peso de la empresa privada, por ejemplo, en las decisiones y en la ejecución de las políticas públicas. En Chile, probablemente ustedes lo saben, todos privados. Todos privados. Durante muchos años se puso el énfasis en favorecer a los privados desde las carteteras, la salud, la educación, cualquier cosa que uno mire. Por lo tanto, el doble juego de dictar legislación nueva con un Parlamento en que no hay mayoría claras para favorecer la nueva Constitución y derogar la antigua legislación para producir la adaptación va a ser un proceso extraordinariamente complejo y largo, creo yo. Sí, Rodrigo. Nosotros leemos la letra del artículo 1 del proyecto de nueva Constitución y habla de Estado social y democrático de derecho, que es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. En todos los tres reglones, modifica totalmente el rol del Estado, incluye a las poblaciones originarias que nunca las había incluido en la Constitución anterior, habla de interculturalidad también, la cuestión de la regionalización, que cambia a un Estado que era prácticamente unitario, lo transforma, no sé si exactamente federal, pero en algo más descentralizado. Y la cuestión ecológica, que antes tampoco hacía referencia al medio ambiente, ¿no? Ninguna. Pero es de alguna manera, como tú dices, el cambio de un modelo de régimen doble. Primero porque, por ejemplo, hasta la Constitución del 80, la de Pinochet, la soberanía estaba radicada en la nación. Ah, varias veces. Con un concepto muy restringido de nación, ¿no? De nación casi restringido a una élite tradicional que ejerce eso, reforzado por el rol de las Fuerzas Armadas, que estaban definidas como garantes de esta institucionalidad. Y ahora se habla, efectivamente, de un Estado social, democrático. Y como tú dices bien, esto de que Chile debe ser un Estado unitario, que pasa a tener participación regional, dada la geografía particular de Chile, que es todavía más particular incluso que la de ustedes, tiene tramos más, tiene mucho territorio, de repente no encuentra diversidades muy distintas. Y tiene la característica, por ejemplo, de la paridad de sexos, de la intervención de los pueblos indígenas, de modelos económicos, que haya posibilidad que el Banco Central, por ejemplo, tenga que listar las políticas económicas del futuro en concordancia con las orientaciones generales de la política del gobierno que está en el mando en su momento, dice. Y antiguamente venimos saliendo de una Constitución del 80, donde el rol del Banco Central es el control del modelo neoliberal en el gasto público, en la forma de distribuir los tributos, etc. Entonces es un cambio, lo que se pretende, bastante grande. Yo creo que, de alguna manera, la derecha sabe, y no solo la derecha, sectores que eran de centro, que se han pasado a la derecha, que no solo está en juego el modelo político y económico, sino también una cierta forma cultural, muy elitista, que empieza a abrir paso a formas de posible participación, que, como en toda participación, habrá que ir a disputar, ¿no?, desde lo popular, desde el barrio, desde las comunas, hasta incluso las interpretaciones judiciales. Pero aquí lo que se juega es un cambio, diría yo, paradigmático para Chile, de romper con una cultura tradicionalmente elitista, conservadora y militarizada. Rodrigo, leí artículos donde lo titulaban como una constitución feminista. Claro, tiene elementos como para decir que podría ser cierto como la composición paritaria de la Convención Constituyente, como la futura paridad en los cargos legislativos, y, bueno, algunos elementos más. Pero es tan así que se puede decir que es una constitución feminista o es una constitución que amplía los derechos de las mujeres. Yo diría que hay dos fenómenos que confluyen acá, ¿no? Uno que sin duda el movimiento desde largo plazo, yo diría desde el 2006 en adelante, pero sobre todo desde el 2011 en adelante, ha tenido en Chile el movimiento popular dos características bien importantes. Uno, que es de gente muy joven. La gente joven, que no solo la que vivió la dictadura, sino que la gente que vive los efectos, en la que ha comenzado a movilizarse y que provocó esta fuerza de cambio. Y dentro de ese movimiento las mujeres han tenido, sin duda, mucha importancia. El movimiento feminista en Chile, que es muy diverso, va desde las feministas binarias, con una formación bastante yanqui, digamos, bastante norteamericana, hasta las feministas descoloniales, muy radicales, son una parte de la fuerza importante de quienes salen a la calle y se movilizan, quienes están haciendo vida social. Y eso marcó la fuerza de la cantidad de mujeres que al ser elegidas en la Convención Constituyente lograron tener la paridad. Es decir, la Convención Constituyente se eligió y legisló para la nueva Constitución con un 50% de mujeres, lo que es muy importante. Segundo, como tú dices, claro, establece algunos caracteres que son distintos, como por ejemplo el respeto a los derechos humanos, los derechos de las mujeres expresamente establecidos, pero también hay que recordar que el feminismo es una fuerza muy diversa, ¿no? Entonces es una Constitución que va a abrir paso, yo diría, más que al feminismo, más que al ecologismo, o más que a otro tipo de movimiento, al indigenismo, etcétera, es una propuesta constituyente que abre paso a la diversidad. Y eso es una diversidad a la cual institucionalmente Chile no está acostumbrado. Chile ha sido históricamente muy monolítico. Si uno hace, ya que tú hablabas del gobierno de Salvador Allende, el gobierno de Salvador Allende, de alguna manera, es también la irrupción de la clase obrera en un proceso ascendente de largo plazo de acumulación de fuerzas, pero que tenía las limitaciones que el movimiento de izquierda tenía a los años 70, ¿no? Con una cierta perspectiva estrictamente clasista, por decirlo de alguna manera. Y hoy día tenemos proyectos populares que son más diversos. Ahora, ¿cómo se va a traducir eso? Eso es bien difícil saberlo porque efectivamente la constitución marca un campo de juego hacia la diversidad y hacia la pluralidad, hacia los derechos sociales. Con ello, hacia los derechos de las mujeres, pero no podemos decir que por sí sola la constitución transforme radicalmente ni la cultura ni las bases patriarcales de la raíz cultural chilena. Entonces, está todo eso por verse también. El tema de la interrupción voluntaria del embarazo va a generar en Chile mucho conflicto, ¿no? Ha generado, pero ya han habido dos momentos bastante históricos en el tiempo que han ido ampliando el problema. Es que lo que se establece ahora y eso es un juego que ha establecido la derecha porque si hay una gracia que desde ese punto de vista tiene esta nueva constitución, establece también los derechos sexuales y reproductivos en un sentido de derechos humanos internacionales. Tampoco es una cosa que sea extraordinariamente central en el aborto. En cambio, la derecha ha tendido a centrar la discusión de los derechos sexuales y reproductivos en el aborto. Y están planteados como muchos más. Están planteados en términos de la Convención de Belén de Pará, en la Convención de Beijing, donde más bien tiene que ver con que la mujer sea capaz de decidir sobre su propio cuerpo y sobre su integridad y su libertad sexual. Y no solo con un rol secundario de ser esposa o de ser la encargada de procrear a los hijos de un matrimonio y yo creo que eso es lo que más está cambiando. No solo el tema del aborto, ya existe en Chile el aborto por tres causales que ha sido extraordinariamente debatido por los sectores conservadores, pero ahora lo que se está tratando de hacer es cómo la mujer se le reconoce cosas que son estándares internacionales y que en Chile han sido discutidos y puestos en tela de juicio por la derecha, pero también por sectores de centro y de centro izquierda de tradicionalismo católico y protestante muy arraigado. Yo creo que lo que estamos en juego es la apertura por primera vez a una posibilidad señalada en un marco legal de diversidad y de pluralidad que no ha existido en Chile y eso podría ser muy en consonancia con lo que está pasando con los sectores más jóvenes. En las últimas elecciones han sido los sectores más jóvenes los que han definido las elecciones precisamente porque hay también un quiebre de alguna manera un quiebre generacional con el viejo mundo conservador que ha sido Chile hasta ahora. Rodrigo, para terminar por hoy la charla, ¿qué se juega el domingo? ¿Después de la aprobación qué o después del rechazo qué para el conjunto de la población? Lo que yo sé, lo que yo creo que se juega es en primer lugar la posibilidad de cambiar un marco legal y un marco institucional absolutamente pro neoliberal y la posibilidad de empezar a instaurar modelos económicos a nivel nacional pero también a nivel local que sean distintos centrados en la dignidad, los derechos, en las necesidades humanas y en el respeto al medio ambiente y la conservación. Chile tiene su, bueno, como toda Latinoamérica pero en Chile particularmente agudo porque depende de dos o tres cosas, una economía muy extractivista. lo que creo que se juega a eso o la mantención de la elite y la mantención de un modelo financiero que sólo satisface a la elite. Eso es lo primero que yo diría que se juega. Lo segundo que se juega es una cosa bastante extraña porque de alguna manera que se apruebe la nueva constitución o no ha hecho que incluso la derecha más, salvo la más fascista pero la derecha más dura y la más pinochetista incluso ha dicho que la constitución tradicional se encuentra agotada y que es necesario cambiarla por otra por otra que sea probablemente para ellos servicial a su modelo ¿no? Pero entienden que también el modelo tradicional de la constitución del 80 de Pinochet está agotado para una economía del siglo XXI. Entonces se juegan cosas bastante ambiguas pero yo creo que lo que se juega de fondo es lo que yo decía la elite de conservadora tradicionalista y de derecha acuesta por la mantención de un régimen muy cerrado en lo económico en lo social en lo cultural verso la posibilidad de pueblo que ha entendido que la diversidad debe existir y que la posibilidad de que hayan derechos sociales pasa por un cambio que está poco claro pero que si no se avanza ese cambio no hay cambio ninguno yo creo que esta matriz es lo que se juega o nos mantenemos en una cultura tradicional muy autoritaria o nos abrimos paso hacia una apuesta por lo social que va a tener muchas dificultades pero que es un otro modelo por construir y eso la gente yo creo que lo tiene claro y hemos asistido al igual que hay cambios en Latinoamérica hemos asistido a una cantidad de mentiras de falsificaciones de distorsiones de lo que se propone en la nueva constitución por parte de los sectores conservadores y de derecha muy fuerte entonces yo creo que ahí está el nudo de lo que se juega o el viejo modelo que suma a lo militar lo fascista lo autoritario lo terrateniente y lo conservador culturalmente de la historia de Chile o un modelo que intenta centrarse en derechos sociales y en pluralidad y diversidad yo creo que ese es el fondo de lo que está en juego para el domingo bueno Rodrigo agradecidísimos con tu participación nos interesaría después de la elección no sé si la semana próxima o alguna subsiguiente ver cómo se van dando los hechos pero se rechace esperemos que se apruebe también esperado esperemos esperemos que se apruebe bueno recién decían permiso recién decían que bueno que es lo que se está viviendo yo creo que lo que se está viviendo en Chile a raíz de todo esto de los cambios constitucionales y de lo que decían recién es más o menos como patear un hormiguero se me daría así una representación gráfica tiene algo de eso claro o más bien como si vamos a patear un panal de abeja o no cierto porque nos van a picar pero la posibilidad de tener algún acceso a la miel o al olor a la miel tiene que ver con romper aquello y luego todo empieza de ahí en adelante y yo creo que hoy día se juega eso se juega además en un contexto de dispersión de dispersión de fuerzas en la derecha en el centro y en la izquierda es un panorama también que se destruyó todo el viejo panorama político chileno y está todo un cambio en la movilidad está ahí entonces eso es lo que se juega vamos a ver como decía Santiago qué pasa después de esta elección porque también va a ser muy interesante a prueba o rechace qué es lo que va a ocurrir porque los procesos sociales una vez que se inician nunca dejan las cosas igual como están para bien o para mal y yo creo que eso es lo que vamos a a saber el día domingo bueno fuerte abrazo Rodrigo muchísimas gracias perfecto Rodrigo estamos en contacto seguramente volveremos a charlar después de este acontecimiento tan importante para Chile y para la región ¿por qué no? sí que siga muy bien gracias gracias saludos al pueblo argentino saludos al pueblo argentino